Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? Espero que muy bien. Nosotros aquí seguimos haciendo notas y en este caso nos fuimos al Centro San Bao. Estuvimos hablando con Gastón Paschini sobre la medicina china. ¿Qué es la medicina china? ¿Cuál es el basamento de esta medicina? ¿Desde hace cuántos años se utiliza? Y Gastón nos explica esto. La medicina china, antes que nada, te cuento que tiene una historia de 5.000 años o más también. El primer texto que encontramos, el Juan Tinellín, es el clásico del emperador amarillo, fue escrito en el año 2600 aproximadamente antes de Cristo. Ya en este texto se habla de que esta medicina ha sido practicada antes. ¿En qué se basa? Se basa en el estudio de la naturaleza y del hombre como inmerso en esta naturaleza, por lo tanto, inseparable de ese todo o universo viviente. Entonces, a partir del estudio de los climas, los cambios estacionales y los ciclos universales, se detalla una serie de cambios que a la vez afectan al organismo humano. Y el hombre debe adaptarse a estos cambios para mantener un estado armonioso o equilibrado de la salud. A la vez, tenemos nuestra propia naturaleza interna. La propia naturaleza interna serían los propios cambios y ciclos y climas que tiene el cuerpo adentro. Esta visión es holística de la salud. Entonces, por un lado, marca la relación con el mundo externo, no solo la parte física, sino también el entorno social en que nos movilizamos. Y por otro lado, en lo que es la propia armonía interna, que se manifiesta en varios planos. Por ejemplo, en el nivel estructural, la relación que hay con la cintura con las rodillas, por ejemplo, o la estructura física, en realidad, que una desilineación en alguna parte puede provocar efectos o síntomas en otras partes del cuerpo. También hay una relación a nivel interno orgánico, que relaciona los órganos internos con los órganos de los sentidos, por ejemplo, o relaciones entre el corazón y los riñones y cosas así. También está la relación entre el cuerpo y la mente, que lo que habla es de estos pensamientos y emociones como influyen en el entorno y en el funcionamiento orgánico. Por lo tanto, se dice que la enfermedad aparece cuando se rompe esta armonía, tanto interna como externa, y ahí aparecen los síntomas. Porque enfermedad, como lo conocemos nosotros, es un término que proviene del latín, infirmus, que significa falto de firmeza. Por lo tanto, todo lo que es pérdida de esa firmeza o de esa armonía interna y externa, es lo que provoca lo que llamamos enfermedad. O en medicina china son cambios patológicos que son provocados por una falta de equilibrio interno o externo. Importante e interesante lo que nos cuenta Gastón en relación a la medicina china, a la utilización de la acupuntura. Personalmente, yo me hago acupuntura con Gastón y, bueno, en muchas situaciones que he tenido dolores musculares o problemas intestinales o de alguna lesión en un codo, en un hombro, la acupuntura me lo ha solucionado. Y después es el tratamiento en el tiempo, en relación de buscar siempre esta armonía, este balance mente-cuerpo, buscar de que las energías estén armonizadas y de esta forma poder tener una vida mejor. Por algo se utiliza la medicina china desde hace tantos años y en China mismo, antes de una cirugía, muchas veces los médicos le solicitan al paciente que se hagan acupuntura para que el organismo esté preparado para la cirugía, para recibir todo lo que tengan que hacer en esa intervención quirúrgica de la mejor forma posible, de que el organismo esté de la mejor forma armonizado con la naturaleza, lo que es el cuerpo y lo que es la mente. Así que a tener en cuenta el Centro San Bao. Nos reencontramos la próxima semana. Aquí ende todo un poco y le venimos diciendo habitualmente que tengan una hermosa semana. Pásenla lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!